Buenas, vamos al lío, estamos a punto de comer. Vamos a hacer una ninfa, de cul de canán, parecía la de ayer, ¿vale? Cerco el gallo de león. Usaremos unas pinzas que he contado en el chino. Y se me va a desmontar. Vale, un 90, van cuatro pinzas de estas. Vale, ahora os enseño qué hacemos con ellas. Una goma de borrar, se lo voy a flore. Y me hizo una gracia tremenda, ¿vale? Y nada, he hecho unos cortes aquí. Perdón, unos cortes aquí. Y otros aquí, ¿vale? Para plumarte cul de canán, más cortas o más pequeñas. A ver si lo puedo sacar hoy, si no, pues otro día. Y nada, se da de montaje negra, 8-0. Una brinca de cobre, con dos plata. Y vamos al lío. Anturo 2-Hiku. Del 14. Bola plata, níquel. 3,3. Más para ras. Y ponemos ya 12 ercos de gallo de león. Vale, por aquí. Le ponemos un mechón. Lo sentamos ahí, más o menos. Y nada. Ya me puse en contacto ayer con el ganador, tal. Tío de puta madre. Y nada, ya estoy pensando en qué podemos hacer. De aquí a mí, más adelante, para entretenerse un poquito. Pero bueno, de momento, esta semana, iré a mí a grabar el tándem, que es lo que decía el otro día. Y nada, parece que los días aguantan. Mañana hará un poquito más de humedad. También hará un poco más de nube. Y supongo que eso ayudará con la presión atmosférica, ¿no? A que las moscas bajen. Y si sea más ideal, a menos por la parte de Catania, pescarlas a moscas. Que a ninfas o otra cosa. Bueno, aprovecharé a hacer el tándem si puedo ir. Y ya lo veremos. Bueno, quitamos el plumón de abajo. Quedamos con esto, tiramos para atrás, agarramos aquí. Presentamos, tiramos, soltamos, agarramos. Vamos para la puntita, aguantamos ese trozo. Más o menos, de ahí ya no se lleva. Y para adelante. La blinca, que la tenía que he puesto lo primero. Sacamos una blinca. Cualquier cable nos vale. Lo pelamos. Y nada. Uy, que me acaban de llamar para comer ahora. Y digo, joder. Ahora que quería grabar. Pero esto es súper rápido. O sea, que vamos a hacerlo ya. Las prisas no son buenas para nada. Nunca. Vísteme despacio que tengo prisa. Pues lo mismo. Nada más para acá. La blinca de cobro, al igual que Faisan. La blinca esta lo que hace es proteger un poquito el cul de ganar. O sea, aguanta mejor que Faisan. Pero también se lo van soltando. Entonces, cogemos. Esos perros que quedan atrapados. Esas fibras. Las llevamos hasta aquí. Más o menos. Por aquí ya podríamos. Dar en par de vueltas. Dos. Tres. Cortamos adelante. Y nada, enrollamos el cobre. Esta es facilona. O sea, que os hace falta un poquito de cul de ganar. Y con muy poquito, pues, compradis anzuelos. Un poco de hilo. Portabobinas y tal. Y ya tenéis para hacer un montón de ninfas de estas. Que sería lo suyo, ¿no? Un ninfas de Faisan y cul de ganar. En la cajita. Y nada, ahora vamos aquí. Hacemos un doble. De aquí. Subimos. Aguanto con el dedo. Y no veo un pijo. Por acá. Otra por aquí. Y ponemos la herramienta. Ahí está, ¿no? Muchos se paran el hilo. Yo he estado intentándolo. Pero con este no se me da bien. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Y cogemos otra pluma de Faisan. Una pluma de cul de ganar, ¿vale? De este color natural. Y vamos. Os lo voy a enseñar un poquito aquí, ¿vale? Esto va aquí dentro. Y cojo con un dedo. Con el otro. Se lo voy a flore. Me dice una gracia tremenda. Ahí quito esto. Pluma de abajo. A ver que yo lo pueda enseñar un poquito. Cojo de aquí. Y de aquí. Y tiro. Bueno. La idea ya os la enseñé un poquito. O sea, la presento. Vale, me quedan las plumas para arriba. Cojo. Vale, me queda esto así. ¿Ok? Entonces cojo las pinzas estas de los chinos. Que valen ahí menos. Y van un montón. Me pellizca el dedo. Bueno. Por aquí. Salga como salga. Y vamos para el rakis. Cortamos nomás pegado al rakis. Unas tijeras que corten. Y cojo esto. Presento. De abajo subo para arriba. Y aprieto abajo. ¿Vale? Antes de soltar. A ver que esté todo en su sitio. Antes de soltar comprobamos. ¿Vale? El tenemos al puesto. Aprieto de abajo. Pongo aquí. Aprieto bien. Se me escapa a la mitad. Y empezamos a darle vueltas. A la que yo le suelte un poquito. Las vueltas van para arriba. ¿Vale? Va a quedar una posible cutre ninfa. Pero yo creo que va a quedar bien. Incluso con las prisas. ¿Vale? Ya la tenemos aquí. Y esta sería el otro montaje. La otra opción que haré. Haré dos montajes para esta semana. Esta será la otra opción que tendría para... Para pescar el tándem. ¿Vale? Una vistosa. Y otra no tan... No tan llamativa. Pero... Como puede que el día oscure un poquito. Ya ponen un dubin de lana. Yo cogeis un molino. Total pesca. Tiene un vídeo. Haciendo con sedas y tal. ¿Vale? Yo lo he hecho con lana. Esto ya se lo compré a un colega. Ya he preparado. Vamos a una gama de colores. Ahí está. Hacemos un micro cuello. Tiramos un poquito para atrás. Pegamos dos vueltas. Ahí queda. ¿Vale? Y ya anudamos y se acaba la mosquita. Bueno, la linfita. ¿Vale? Que esta vamos a pescar este fin de semana. Va a ser disimulada. En algún tramo con un poquito de agua rápida. Poca profundidad. Y se la vamos a meter en el morro. No la veremos. Pero bueno. Pues nada. Me voy a comer. Lo dejo con el montaje de hoy. Espero que os guste. La probéis. Super fácil. Y hasta la próxima. Vamos a la próxima. Chau.